Mientras las medicinas para los pobres son cada vez más caras, se pone en evidencia que los recursos para atender la salud de los ciudadanos se los han robado. ¿Dónde está, por ejemplo, el hospital de maternidad? Si esos dineros fueron entregados, ¿por qué no hay medicinas para atender a los pacientes en los hospitales? Este es el verdadero rostro humano del actual gobierno. Llegó el momento de decirles a ellos que en tus manos está tu futuro y estás listo para cambiarlo. Conservación Popular por el Cambio ¡Gracias!